Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenas tardes Mi cuarto es super un desastre ahorita Aquí está mi maleta que se me rompió la llanta Que amo porque mis stickers son lo más cool de la vida Y son como las 2 de la tarde Hace rato fui a desayunar con unos amigos Y regresé y me puse una mascarilla porque tenía muchísimo calor Me despinté, o sea me despinté la base Y me puse la mascarilla y no me he puesto base ahorita Me voy a arreglar porque vamos a ir a una fiesta con Jessy Son amigos de Jessy que yo no conozco Pero Jessy quería que fuera porque dice que nunca voy a sus eventos Y estoy tratando de decidir que ponerme Este vestido que hace un montón que no me ven Este vestido Y esta falda que es nueva Y mientras estoy viendo unos videos en Youtube Para arreglarme Y de esta que no les había enseñado Que es nueva La compré en Shane Ya le cayó sombra aquí Y ese cuadro que hice apenas Y pues ya Se supone que la fiesta empieza a las 2 y media Pero Jessy me engañó Y creo que no vamos a llegar a comer Y yo solo iba a ir por la comida ¿Ya estás lista? ¿Ya estás lista? Está comiendo su torta Y de aquí hay que se baña Y se arregla Estoy grabando hacia acá no hacia allá No voy a dormir un rato yo creo Yo creo que voy a terminar comiendo algo aquí Porque si a ella ya no hay nada Me voy a sentir muy enojada ¿Dónde fue? ¿De qué? Ay sí Y aparte Yo solo fui porque me dijeron Que iba a haber tacos y mariachi y banda Digo yo solo voy a ir por eso Pero pues bueno Les aviso cuando estemos listas para irnos Aquí voy reportando A ver es que espérate Ah ya Voy reportando Siete horas después ¿A qué hora les dije? ¿A qué hora les dije? Eran las 2 las comillas ¿Y qué horas son? 5.53 Ya no va a haber taquitos oigan Sí, sí va a haber Ya había dos de lo que me quedó Como de Barbie Y pues yo Andaba muy inconforme el día de hoy Ya no quería venir la verdad Tenía quedado Pues ya vamos en camino A la pena la cumpleañera va llegando No, eso tiene como dos horas Tiene como dos horas diciendo Apenas va para ayer Pero bueno Ahorita vamos en camino No íbamos en camino A ver en Superama a Ernest Todavía no llegamos a esa parte Pero no Olvídenlo Ya no sé a dónde vamos Bye Yo bébé Ciciando Ich Sí O Un No Don Siete C winning ¡Suscríbete! 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 Porque hoy va a haber una cosilla ahí en el café que van a grabar. Un dorama. Y pues nada, es que ayer estuvo cansado, ¿no? Sí, y aquí ya salimos del café a las once y media. A las once y media. O sea, yo me salí de la casa como a las doce, ¿no? Un poquito antes de las doce. Ah, sí. Y no regresamos hasta las doce de la noche. Sí. Y entonces sí estuvo largo el día y ahorita ya nos levantamos, fuimos por las cosas. Entonces vamos a ir a limpiar y ya después de limpiar dejamos todo listo el café y regresamos a la casa, nos bañamos, nos arreglamos un poquito y echamos a lavar nuestros uniformes porque ayer hubo mucha gente y se ensuciaron. Y pues ya ahorita agarramos un uniforme limpio y nos regresamos al café otra vez. Y mañana, ¡todo otra vez! Estamos pensando si abrir o no abrir. Que ha sido muy agotado. Yo quería ir a andar en bici mañana domingo. Pues sí puedes ir temprano. Ay, no, pero es que siento que me van a doler las piernas. Por cierto, me pesa mi panecito, oigan. Que era un panquecito con aranda, ¿no? Yo me comí una, ¿cómo se llama? Como banderilla se llama, ¿no? Creo. Sí, está bien buena. Sí, es que vamos a hacer unas cositas. Les voy a enseñar, o sea, no les voy a enseñar que van a grabar, pero les voy a enseñar lo que vamos a preparar para que vean que a veces podemos ser tantito elegantes. Ah, no es cierto. Organizadas, sí, sí. Está bonito, es algo sencillo. Miren, nunca les enseño nada, pero este es el templo de la cruz. ¡Oh! Y para allá está el mirador. ¡Oh! Otra iglesia chiquitita. ¡Oh! El Calvarito. El Calvarito. Y luego aquí, pues una calle normal. Sí. Miren, aquí es el café, 5 de mayo, y es ahí. Ahí mero donde está la bandera del Beatty. Que son nuevas, ¿eh? Hello, decoraciones. Sí, sí está. Aquí es el café. ¡Gandam K-Pop Café! Pues ya llegamos al café, miren. Beatty es nuevo. En City. Por ahí está Seventeen. Luego está Twice. ¡Ay, mi panquecito que no me lo he comido! Y pues ya vamos a empezar a limpiar un poquito y hacerlo de ahorita, porque tenemos que estar de regreso como a la una y media, o sea, como en dos horas. Tenemos que probarnos muchísimo. Oigan, ya adelantamos algo del café. Jessy, Sophie y otra niña siguen ahí. Pero, Jessy y Sophie ya se bañó. Así es que ahora voy yo a bañarme. Así es que la próxima vez que me vean, ya no voy a lucir así, voy a lucir un poquitito más decente. ¡Gracias! 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 Sofía está preparando su actuación magistral. Está muy concentrada en su papel de mesera. ¡Hola! ¡Ya pasó! ¡Ay, creo que lo último que grabé fue el sábado en la tarde en el café! Bueno, ya pasó un mes. Ya pasó, no es cierto. Ya es lunes. Y sigo cansado del café. Es que hubo mucha gente. Ayer salimos del café que eran como las once y media. Y además yo lavé los trastes del final porque pues sabían en puro empleado nuevo. Y lento. ¡Ay, no es cierto! Pobrecito bebé. Luego le vas a enseñar. ¡Iras! Aquí dice que eres bien lento. Y ahorita venimos a comer. Les voy a enseñar todo lo que estamos comiendo. Yo tengo un coctel. Y tengo aquí edamame, queso, aceitunas, jitomate y carne. Y Sofía tiene arroz, puré y pasta. Y ahí sí tiene tostadas, arroz, elote y un chorizo ahí. Y su salsa. ¿Sí? ¿Tu coctel? Ya lo enseñé, fue lo primero que enseñé. Ay, miren. Ay, se ve bien grandota mi mamá, no está junto al coctel. Y agüita de lima. Así es que, bueno, sí me bañé pero no me arreglé. No crean que no me bañé. Sí me arreglé, cuélenme. Se bañó. ¿Ya ven? Y luego vamos a ir a ver una película de la casa. Yo no me bañé. Desde la semana pasada, Missy no se bañó. Y ni vergüenza le da. Hace rato se estábamos quedando en la casa. No, al niño no se le acerca. Se le acerca más para que ya ella huela menos feo.